Imagina que estás en la habitación de un hotel, sientes extraños sonidos provenientes desde afuera de la pieza, horribles gritos y raros murmullos, sin saber que la habitación en la que estás durmiendo ha quedado impregnada de horribles sucesos. El Magnolia Hotel es considerado un edificio histórico con encuentros inquietantes. El Magnolia Hotel empezó a funcionar en 1844 y ha tenido una serie de propietarios a lo largo de los años. James Campbell fue el primer propietario del Magnolia Hotel y aquí es cuando comienza uno de los primeros rumores paranormales, ya que se dice que en la sala de fumador del hotel aún permanece su espíritu. Él fue asesinado salvajemente por indios, justo después de salir del Magnolia por un viaje de negocios. William Fost es quizás uno de los residentes más conocidos de la estancia. Él era un farmacéutico que viajó de Magnolia y cometió un brutal asesinato, para luego regresar al hotel esa misma noche, tratando de evitar la conexión. Emma Volker, de 10 años, fue asesinada en 1874 por Fost. Él se había enamorado perdidamente de la hermana de su pareja, así que decidió asesinar a su esposa para estar con la mujer que amaba. Fost trabajaba mucho y su esposa tenía miedo de estar sola mientras él no se encontraba, por lo que Fost le sugiere que vayan a dormir donde unos amigos de la familia en New Brownfields. Ella aceptó y permanecieron así mucho tiempo. Dormía en un dormitorio con la hija de Volker, Emma. Emma dormía en la cama y la señora Fost en el suelo. En la noche que el asesino llegó con el hacha, ellas habían cambiado de lugar para dormir. William entró silenciosamente en la habitación y golpeó a Emma con su hacha en numerosas ocasiones hasta matarla. Grande fue su sorpresa cuando se dio cuenta que había matado a la chica en lugar que a su víctima, es decir, su mujer. Afortunadamente a esta no la mató. Fost arrancó y se refugió en el hotel, pensando que nunca sería capturado, hasta que finalmente llegó el día. Fue sentenciado y trasladado a la cárcel del condado de Comal. Tiempo después, mientras estaba encarcelado, murió por un disparo que le propinó un hombre directamente desde los barrotes de la cárcel. ¿Pero cuáles son las cosas que dicen sentirse en el hotel? Principalmente olores extraños, figuras de pie en alguna de las ventanas, fantasmas de una chica que vaga por el lugar y varias grabaciones que muestran cosas anormales. Este hotel terminó en un estado deplorable. En la década de 1990, fue una vivienda infestada de drogas y prostitutas. Hoy en día, se usa como lugar turístico para guías paranormales. ¿Te atreverías a ir? Contesta en la encuesta que dejaré en la esquina superior derecha y comenta qué tan real crees que es esto. Un saludo a todos, soy TheCrisAlfaY. Adiós.